Se llama, la cumbia tonta Dedícasela eh O aquella Que te hizo daño Maldito perro O maldita perra Desgraciado Generismo Escúchala papá Y ahora sí Quiero que se motive Toda mi bandota Con el grito El grito de guerra papá Con este tema Nos despedimos, gracias Quiero que se motive Mi ropa del arte Nunca mató Sorrido amoso Blaamtocor Maldida poderosa La palabra Win 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 Sabon 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 Y también No me deseeses Bailan los malos y marion Con el Con el grito de guerra Al estar Tienes muy despacio Tienes muy alegría Familias poderosas Tienes muy despacio Tienes muy despacio Tienes muy alegría Familias poderosas Tienes muy despacio Sabon 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 Hay de los Famosas Candidato y el famoso Josecito Lapisón Que baile con los hitos y con nueve Tengo a tus famosos chocotototototototrerosos con papel ¡Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla. Esta rola se la vamos a dedicar muy en especial Al famoso maluqui Allá en las nueve Famoso chuchito Báila de mi famosa campanita plus Esa hermosa Mari de regreso Y mi Mari de pelote Para el región Sonideras TV La fama Sonideras TV Para producciones con Torrito Esa sonideros TV Con la usada en la U El grupo Tormenta Y me ha llegado Aquí, allá Pero que se motive la banda con papá Y el grito de guerra esta noche Pero que se motive la cabina Con el grito Y lo pa' delante Nunca más ves Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a visitar ¡Bien! 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 para la ley San Moncito Laderito, la puña de paño, la hermosa de Iba, ese elto chico que usa esta muy Nueva York, esa más del poco esta en la banda RS, y le pasa a magia de pedazos, es mamá que tan sana que va a piu de quesalata para niños y niños ZM, ese rechazo y tu un poquito, el pollo y el pollito, el baile, el poco po pollito, ese pepe, ese poco po 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 pollo, viene para primos un amor, pura el soya rock, pura el soya rock, pura el soya rock, pura el soya rock, esos motorolos papá, puro famoso a la verga compadre, para mi guidaje Jéssie, el famoso rancín con quien wow s la baile, la panada son los dos veces que hoy leen el hombre Jenichte, que hoy leen los poemas aquí que huele el santín, empezamos con un callo cumbiam, que les siga poderoso terBYTE CLIN, mucho hueso papa, Yo más de mi seco Y para la banda Échenme sabor Échenme sabor Vámonos Tiene un tema especial Tiene un tema especial Esta noche Prepárenme los chisteros Vámonos mis amigos Tiene un tema especial Escuchen los abrazos Y ahora sí Vámonos arriba del escenario Ahí maneja el volumen Iván Vámonos hasta arriba del escenario Mis amigos ya nos vamos Toda la banda que está allá Vénganse para acá compadre Vamos a inventar unas playeras Para la banda Venga Pásame un regalo especial amor Venga Ahí maneja el volumen Iván porfa Vamos a regalarle Vénganse a la banda Que estás allá atrás Ya casi nos cancelaban Pero lo bueno que se hizo Vamos a regalar los calendarios Vamos a regalar las playeras A la banda que más se motive Pásame un regalo especial amor Para la banda poderosa En esta ocasión Pero que se escuche Y que se motive Y que se motive la banda Esta noche papá Con el grito Séntame la cumbia Con el grito Tu ropa adelante Nunca para atrás Sonido famoso Llama a tocar Bambina poderosa Llama a dictar Güe 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 Vienen las playeras Para la banda Viene Y viene Para la banda De este lado De este lado ¡Woo! ¡Woo! Como se mantiva La banda De este lado De este lado A ver si la cancha Que triunfa Cánchala con la pelona Esa papi Para la banda Tiene mi respaldo Tiene esta alegría Familia poderosa Siempre hace por vida Tiene mi respaldo Tiene mi respaldo Tiene mi respaldo Familia poderosa Siempre hace por vida ¡Woo! 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 Y la paz Muy raro Viene la cumbia Eso es ¡Woo! Con el grito ¡Woo! Viene para la banda De ese lado Y como se mantiva La banda De la cena De parientes Quiero que triunfa La última Cachito perro Cachito perro Venga Vamos a ver La banda Vamos a meterle La última, pásale la última Vamos a ver Porque ya nos vamos A llamar de acá a medio, venga Pero que se motive Toda la banda Esta noche Con el grito El grito de guerra papá Al estilo Uno pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso ya va a tocar Familia poderosa ya va a dictar Huepa Huepa Viene gato pa' la banda Eso, ya se va la última La última pa' la banda Vámonos Ya se va Ya se va la última La última gorrita pa' la banda Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Vamos a ver la gorrita a la mano de acá Échame las luces blancas en huesos Una Dos Y Viene la gorrita Una Dos Y Besos Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Ahí está Gracias Solo la mejor Música Solidera Los últimos calendarios Para la banda De este lado Ahí está Dime la gorrita a la mano de acá